El nombre es Luis Raúl Martínez, dirigente sindical de la motoconciencia de Puerto Plata. Estamos haciendo un llamado a todo el frente de sindicales de Puerto Plata que por favor que se unifiquen, nos unifiquemos, porque no estamos identificados con el sector de mototaxi de Puerto Plata, pero que tengamos un desorden en un carro en Puerto Plata. Puerto Plata no está respetando la vida de trans, en Puerto Plata los motoristas no quieren usar el caco, en Puerto Plata los motoristas no quieren tener el carnet de identidad. Y lo que están haciendo es un desorden, porque cuando un motorista no tiene su identificación, que es un motoconcho, para asesinar a un delincuente, porque imagínense, un motorista que no tenga su identificación, que es concha en la provincia de Puerto Plata, que acá hay un chaleco pirata, entonces que es un ladrón. Cuando ese motorista hace un atraco o un robo, ¿quiénes son los culpables? Los motoconchos de Puerto Plata, sordos. Entonces nosotros estamos hablando directamente a los sindicales, llámese Soto, Alexis Cabreras, Sabina. Aquí por favor, unifiquemos los criterios del sistema de motoconcho de Puerto Plata, porque lamentablemente nos van a constituir como transporte. El sector de motoconcho del país es un transporte, somos más. Yo soy vicepresidente del sector de motoconchista de Puerto Plata de Fenamoto, con asesino de Puerto Plata. Un dirigente de motoconcho a cabal, fundador de todo lo que se ha hecho con motoconcho de Puerto Plata. ¿Qué pasa ahora? Que han salido unas cuantas voces. Ahora cada partido aquí tiene un dirigente sindical. Entonces tenemos que unificarnos, unificarnos. Y dejar los partidos a un lado porque los partidos se van, por los sindicales no se van. Hay que luchar por el sector, por cada miembro de cada parada y cada región de Puerto Plata. Ramón, con relación al irrespeto a la autoridad, que vemos muchos motoconchistas que la autoridad de la DGC lo manda a detener, sobre todo que le tiran la motocicleta encima o se ponen a calibrar. ¿Qué tú entiendes de esta acción? Bueno, yo creo que el irrespeto que se ha dado por los últimos tiempos en Puerto Plata es que lleva esa decisión, porque una vez estuvimos aquí en Puerto Plata y estábamos bien organizados, estuvimos bien en su casco aquí. Cada día tiene en su casco. Ahora, ¿sabes qué pasa? El motorista está con un desorden, como hay en Puerto Plata de México, con una falta de respeto. Mira, ahora no quieren sacar ni el chaleco, lo quieren dar por su cuenta. Pero yo creo que cuando comience el proceso de realización de puertos en Puerto Plata a nivel nacional, ellos van a tener que ajustarse, porque yo creo que tanto la alcaldía como AME, policía, tienen que trabajar de mano con eso. Porque hoy en el 98 aquí pasó un caso igual. Aquí mataron 10 motoristas en el 98. Y vino el general Ten y apagó la fiesta aquí, recibió eso. Yo creo que es un trabajo de tanto la policía, como las alcaldías, AME, turismo y todo eso, porque es Puerto Plata de todo. Y aquí nadie para estar por encima de la ley. Yo creo que yo como dirigente de los motocontros de Puerto Plata, por más de 25 años, tenemos que trabajar junto a las autoridades de motocontros, para que llaman a esa alcaldía, a la gobernación, AME, policía, que cada quien haga su trabajo, que no sea un negocio.